Conversamos esta noche con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Diputada, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Álvaro. Gusto de saludarte. El debate se ha tomado, básicamente, con esta idea de tener militares en el control del orden público, militares en la calle, a petición del propio Tomás Boanoche, el alcalde de Maipú, que estuvo en La Moneda esta semana con la ministra Toa. ¿Hay cierta apertura a esa idea por parte del PC? A ver, yo creo que, primero, Álvaro, es bien importante contactualizar lo que aquí se está discutiendo. O sea, efectivamente, hay una situación compleja de seguridad en nuestro país. Yo creo que es innegable que el crimen organizado ha ido avanzando durante todos estos años, muchos años en que se ha ido consolidando, y lamentablemente lo ha hecho, pareciera ser más rápido que las herramientas que ha tenido el Estado de Chile para poder confrontarlo con más fuerza y con más determinación. Y no lo digo por este gobierno, ni solo por el anterior, sino que esto ha sido un cúmulo de años en el cual hemos tenido que ir buscando camino. El gobierno del presidente Gabriel Boric ha hecho algunos esfuerzos en materia de seguridad. Yo creo que eso es importante decirlo. Porque hoy lo que hemos escuchado por parte del alcalde Godanovic es algo con lo cual yo por lo menos creo que hay que empatizar. O sea, los alcaldes, las alcaldesas han salido a decirlo. Tenemos dificultades, hay inseguridad, la ciudadanía reclama más seguridad, y tenemos que tomar medidas. Y en eso yo, lo que hemos venido planteando es que las capacidades del Estado, efectivamente, hay que ponerlas a disposición. Pero también hay que hacerlo con responsabilidad, con resguardo, con criterio. En la Cámara de Diputados o Diputadas se ha estado discutiendo durante los últimos meses las reglas del uso de la fuerza, que tiene que ver precisamente con la posibilidad de que en algunos aspectos de resguardo de la seguridad pública puedan jugar un papel las fuerzas armadas, pero dentro del marco de las reglas del uso de la fuerza, que ellos mismos las han demandado. Lo mismo respecto de la Ley de Infraestructura Crítica, que es una ley que habilita precisamente el resguardo de la infraestructura. Personalmente, a mí me parece que hoy las policías, PDI, carabineros, son las que, y así también lo han dicho algunas autoridades de gobierno, las más capacitadas para enfrentar la seguridad pública, el orden público, la delincuencia, y por lo tanto también creemos que es importante aumentar su capacidad operativa. Y eso pasa por, por ejemplo, algunos elementos de trabajo que tienen que ver con operación, práctica, vigilancia de cámara, resguardo de infraestructura, tareas administrativas, podrían ser eventualmente reemplazadas por algunas de las ramas de las fuerzas armadas que pudieran colaborar o contribuir en esa dirección. Nosotros creemos que ahí es donde finalmente está el debate, no hay de ninguna manera un cuestionamiento per se, entendemos la necesidad, pero también creemos que esto tiene que ser discutido, analizado e implementado, si es que en algún momento ocurre, con todas las herramientas necesarias que se están discutiendo hoy día en el Parlamento. Pero tiene la impresión, después de escuchar, por ejemplo, al presidente Boric, este martes, que la puerta no se cierra completamente. Y también, de sus palabras, desprendo que también hay cierta apertura a algunos aspectos. El alcalde Felipe Muñoz, por ejemplo, de la estación central, dice, a ver, las estaciones de buses, los lugares del comercio, en fin, lugares que son de alta concurrencia y de difícil resguardo. Ahí, por ejemplo, podría ser un espacio... Claro, básicamente un poco lo que te decía recién, como las acciones de soporte a las cuales, de alguna u otra manera, permitirían despejar labores de carabineros. Hoy día hay muchos carabineros que están en tareas que ocupan muchas de su capacidad, tareas administrativas, tareas de resguardo de cierta infraestructura, que podrían eventualmente ser realizadas, ¿cierto? Dentro del marco, y lo vuelvo a repetir, con herramientas que hoy día no están legisladas, como RUF. Yo valoro mucho, por ejemplo, que la alcaldesa Matei hoy se refiriera a que las reglas del uso de las fuerzas son relevantes. ¿Y sabe por qué lo valoro? Porque ese proyecto de ley lleva seis meses estancado en la Comisión de Constitución y Seguridad en la Cámara. ¿Y sabe por qué? Porque precisamente su sector político no lo quería legislar. Y a mí eso me llama la atención porque, por un lado, hacen todos los días planteamientos públicos de la importancia de la seguridad, pero cuando se trata de aumentar la caja de herramientas que tiene el Estado para mejorar las condiciones y poner toda su capacidad a disposición de combatir el crimen organizado, la delincuencia, muchas veces también hemos encontrado este tipo de restricciones. Así que valoro que hoy día haya una apertura en relación a discutir las reglas del uso de las fuerzas, hay un debate de infraestructura crítica en el Senado que esperamos avance prontamente y con esos marcos, evidentemente, nosotros creemos que la capacidad del Estado tiene que ponerse a disposición con responsabilidad, con resguardo y entendiendo que quienes están más preparados para enfrentar el delito, la delincuencia, el crimen organizado son las policías. Faltan herramientas, por eso se está legislando ley de inteligencia, estamos trabajando también, acabamos de aprobar la Fiscalía Supraterritorial, hay un fortalecimiento de la Fiscalía Nacional también para llevar adelante la investigación de los delitos, se están implementando medidas prácticas de fortalecimiento de las policías donde se hizo también un llamado a reclutamiento de carabineros que están en retiros para precisamente aumentar la dotación, se están haciendo llamados especiales para poder tener mayor formación de contingente policial, en fin, yo creo que todas estas medidas, no una sola, porque una sola no resuelve, son varias medidas integralmente para enfrentar de conjunto esto que llamamos el crimen organizado, el delito, la delincuencia y aumentar la seguridad de los chilenos, que es un elemento clave, fundamental de la democracia, habilitante además para la conquista de otros derechos. El presidente hace unos días se tuiteaba, hablaba de anticomunismo, ¿existe anticomunismo? Mire, yo creo que se han expresado y no es primera vez, Álvaro, que se dan situaciones donde lamentablemente hay sectores políticos de la élite que se han encargado de estigmatizar, de acusar, incluso a veces sin sustento, sin ningún tipo de prueba, de distintas situaciones al Partido Comunista particularmente. Me parece que evidentemente hay sectores que propician el anticomunismo, que establecen odiosidad, que generan esas acciones de odio hacia nosotros, pero es cada vez menos. Y te lo quiero decir así porque yo creo que es importante diferenciar lo que algunos sectores políticos de extrema derecha o que son fanáticos finalmente de sus propias visiones e ideologías, lo que han hecho es tratar de estigmatizar al Partido Comunista en ciertas posiciones, sin embargo, la población en general, los chilenos y chilenas, yo creo que están cada vez más libres de esa posición. A pesar de que, claro, la dictadura siempre propició el cáncer marxista, que los comunistas nos comíamos a las guaguas, se decían cosas de ese tipo, ¿no? Pero también la práctica, el Partido Comunista hoy día tiene una expresión en los territorios, en los municipios, en el parlamento, en el gobierno, ¿no? La vocera de gobierno es militante del Partido Comunista, la ministra del Trabajo, en fin. Yo creo que de alguna u otra manera eso ha ido diferenciándose, la ciudadanía no se elige. Hoy el Partido Comunista tiene la diputada más votada del país, no por ser autorreferente, pero es la realidad. Tenemos una de las bancadas más grandes del parlamento dentro del oficialismo, hemos crecido en nuestra militancia, de hecho, hace poco se dio noticia que éramos uno de los partidos también con mayor cantidad de militantes en el país. Entonces, la verdad es que eso no se condice con un anticomunismo generalizado. Pero sí, hay que decirlo, que hay sectores que tratan de propiciar esta posición odiosa, malintencionada, que yo creo que nos hace mucho daño porque una cosa es tener diferencias en las ideas y otra cosa distinta es propiciar el odio contra un sector político con el que tú tienes diferencia, que es legítimo tenerla. Pero no propiciar el odio de la forma en que lo hacen. Este lunes se cumplió el segundo aniversario del gobierno del presidente Boric con distintas evaluaciones, muy crítico desde la oposición, incluso dicen que se van a endurecer de cara a esta segunda parte del mandato. No sé cómo se pueden endurecer más realmente, han sido una oposición muy obtusa. Yo la verdad es que creo que para el presidente Gabriel Boric ha sido muy complejo llevar adelante estos dos años de gobierno a pesar de que se han puesto sobre la mesa y es importante también reconocer los avances que ha habido durante este tiempo. Yo creo que en esto hay que ser también mesurado, no caer ni en el pesimismo absoluto, decir no se ha hecho nada, no hemos podido avanzar nada porque no es así, ni tampoco en el exitismo decir lo hemos hecho todo y está todo cumplido porque tampoco es así, ¿no? ¿Ha habido un poco de eso, de autocomplacencia? Mira, yo creo que hay harta sentido de realidad y el propio presidente lo decía en estos días, ¿no? A propósito de la evaluación de los dos años. Si bien se numeran logros importantes, el Royalty Minero, el Copa 2, las 40 horas, trenes para Chile y una serie de elementos que se han venido avanzando, el salario mínimo, yo creo que también es importante decir que no hemos podido avanzar la reforma y en eso hemos tenido oposición. Y también probablemente hay que hacer autocrítica respecto de cuánta capacidad de diálogo, apertura hemos tenido para poder avanzar. Yo sé que ha habido mucha disposición de parte de la ministra Jara particularmente, que ha abierto espacios de diálogo, que ha agotado con todos los sectores, pero ha sido complejo. Y yo, bueno, lamento que la derecha esté más preocupada, o la oposición esté más preocupada de fortalecer su oposición que de resolver los problemas de la gente. Y ahí nosotros le hemos hecho un llamado a ponerse los zapatos a los pensionados. Las personas no pueden seguir esperando. Las pensiones tienen que subir y eso implica necesariamente un nuevo pacto fiscal que permita recaudar mayor cantidad de recursos. Se está legislando y afortunadamente se aprobó en la Comisión de Hacienda. Pero yo espero que no nos vuelva a pasar lo mismo que en la reforma tributaria. Que en el Senado ojalá no se frene la reforma de pensión. En la PGU tiene que subir. Y necesitamos aumentar las pensiones de los actuales y los futuros pensionados. Entonces, bueno, ha sido complejo, pero yo por lo menos creo que por esfuerzo, por voluntad y por intención de avanzar y evidentemente por ir concretando los compromisos asumidos, el gobierno nos ha quedado. Acabamos de aprobar la Ley Integral del Derecho de la Mujer a una Vía Libre de Violencia. No puedo dejar de decirlo porque también es un avance relevante para nosotros. La Ley Papito Corazón que ha permitido concretar el pago de pensiones de alimento para los niños y niñas de nuestro país. En fin, creo que hay avances y hay que reconocerlos, pero también sabemos que no es suficiente y en seguridad hay que seguir propiciando las distintas tareas que el gobierno ya adelante mencionaba algunas de las cosas que se está trabajando y que se han trabajado hasta ahora. Un par de temas contingentes. Para terminar, el embajador de Israel. Hay muchos que están diciendo, Gonzalo Vinter planteaba, está pidiendo adivitos que lo expulsen. Hay voces dentro del PC de Frente Amplio que están en la misma tónica. El gobierno ya descartó, por ejemplo, romper relaciones con Israel, que parecería un paso más hacia arriba. ¿Qué piensa usted? Bueno, el gobierno ha tomado distintas acciones porque quiero recordar que más allá de la polémica si se va o no se va el embajador, si se tiene que ir o no, si tiene razones suficientes, creo que acá el debate de fondo tiene que ver con lo que está pasando en Palestina, Álvaro. Yo creo que acá nosotros, por lo menos desde el Parlamento, lo hemos puesto sobre la mesa en distintas ocasiones. Lo que el Estado de Israel está haciendo con el pueblo palestino es un genocidio permanente que lamentablemente no ha cesado, a pesar del llamado insistente que ha hecho el mundo entero a parar el fuego. Han muerto niños, niñas, personas absolutamente inocentes que lamentablemente han sido víctimas de los bombardeos constantes, incesantes, donde Israel tiene que asumir alguna responsabilidad. Esa fue la razón también por la cual se hizo el llamado, ¿no?, respecto de la presentación de armas bélicas, o sea, son finalmente en la FIDAE. O sea, acá hay un cuestionamiento al rol que Israel está jugando respecto del pueblo palestino. Eso es evidente, un cuestionamiento que además el Estado de Chile ha hecho de manera formal y oficial ante organismos internacionales que están haciendo esta evaluación, pero lamentablemente pareciera ser que no se inmutan. Y yo creo que en eso, más que entrar en el debate si se tiene que ir o no se tiene que ir, lo que a mí me parece es que acá, el mundo entero, incluido el Estado de Chile, tenemos una responsabilidad de buscar caminos efectivos para que Israel deje de hacer lo que está haciendo y de llevar adelante este genocidio tan brutal que ha costado tantas vidas para el pueblo palestino. Nos queda un minuto, ¿qué va a pasar con la presidencia de la Cámara? Había un acuerdo administrativo que ha ido cambiando, al Partido Comunista le tocaba la vez pasada, no se cumplió, ahora están reclamando que sí les toque, el PDG por otra parte está reclamando su derecho por cómo quedó ese acuerdo, entre comillas, actualizado. ¿Qué va a pasar? Sí, bueno, el acuerdo lleva dos años, ha sido un acuerdo que efectivamente ha tenido algunas modificaciones, pero tiene una estructura central de la cual han participado el Partido de la Gente y también se incorporó Demócratas en la última vuelta. Yo por lo menos escuchaba al diputado Calixto decir esta mañana que el acuerdo está vigente y que ellos hoy día están analizando cuál va a ser su posición en relación a eso. Creo que las conversaciones están abiertas, Álvaro, yo no adelantaría ni anticiparía ningún resultado, todavía queda un mes para que esto se resuelva. Hay conversaciones entre las distintas fuerzas políticas, lo importante en esto es que primen, yo creo, el cumplimiento de la palabra empeñada, que ojalá prime también el interés común de poder mantener la estabilidad de un poder del Estado que es el Congreso Nacional. Hay prioridades, las prioridades están en legislar, materias de seguridad, pensiones y otros temas que son claves que la ciudadanía espera de nosotros y yo creo que eso es lo que debiéramos poner en el centro, más que la pequeña disputa política de los intereses particulares, que son legítimos, pero que la mezquindad no se tome finalmente la necesidad. Acá hay acuerdos tomados, a nosotros nos toca como Partido Comunista, lo hemos dicho así, eso es lo que quedó por lo menos del último acuerdo firmado, que está firmado por lo demás, pero hay conversaciones que están en curso y eso es lo importante y esperamos que lleguen a un muy buen puerto cuando corresponda elegir la nueva mesa.